hola amigas bienvenidas vamos a trabajar este lindo cuadro combinado ustedes pueden trabajar en un solo color únicamente yo les doy aquí la opción si la quieren trabajar combinada esta tejida con estambre elevado de omega es semi grueso con un gancho del 3 y medio de metal la medida que tiene son 14 centímetros la pueden utilizar para caminos de mesa para chalecos para blusas bien es un cuadro muy muy bonito y empezamos empezamos vamos a hacer un nudo corredizo metemos nuestro ancho por la parte de abajo y sacamos nuestro hilo vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 y 4 lazada doble y hacemos 1 2 y 3 una cadenita de separación lazada doble y vuelvo a tejer dos puntos dobles lazada dobles lazada dobles lazada dobles lazada dobles lazada dobles lazada doble y nuevamente hacemos un grupo de dos puntos altos lazada dobles un grupo de dos puntos altos dobles en total deben de ser ocho grupos separados de una cadena tengo los 8 grupos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hice una cadenita y aquí vamos a cerrar en la última cadenita o en la primera de la del inicio de la vuelta vamos a ajustar un poco el centro ahora en esta parte volvemos a subir con cuatro cadenitas lazada doble y en el siguiente punto hacemos lo mismo un punto doble de tres sacadas lazada doble y en este espacio o bien entre la cadenita vamos a hacer otro punto 2 cadenitas lazada doble y en esta misma cadena hacemos un punto doble lazada doble 2 cadenitas lazada doble así hasta terminar nuestra vuelta lazada doble y vamos a hacer el punto alto para completar los cuatro puntos que tienen que ir aquí al principio y cerramos con punto deslizado ahora en esta parte vamos a girar nuestro tejido para regresar al primer punto con punto deslizado volvemos a girar y subimos con 4 cadenitas lazada doble vamos a meter nuestro gancho en este punto y los vamos a tejer incompletos vamos a hacer 1 2 lazada doble tenemos el gancho en el siguiente hacemos 1 2 5 cadenitas lazada doble 3 4 y 5 cadenas vamos a unir con medio punto 3 4 y 5 cadenitas lazada doble 5 cadenitas lazada doble 4 y 5 cadenitas lazada doble 5 cadenitas lazada doble 5 cadenitas y cerramos así vamos a hacer hasta terminarla para cerrar la vuelta vamos a tomar la parte de arriba y únicamente con punto deslizado cerramos si ustedes van a continuar su cuadrito del mismo color todo pues aquí este continúa pero sí sí lo van a cambiar lo van a ser combinado entonces vamos a cortar nuestro hilo aquí dejamos este pedacito para poderlo esconder vamos a unir en uno de estos arcos vamos a empezar en esto yo lo voy a combinar con el color azul dejamos un pedacito de hilo para que se se vaya quedando entre el tejido unimos vamos a dejarlo un poquito hacia arriba 3 vamos a ajustar lazada y hacemos dos puntos altos 2 cadenas y dos puntos altos aquí en el mismo en el mismo arco 2 cadenas y dos puntos altos aquí en el mismo en el mismo arco vamos a poner cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas unimos en este arco 1 2 3 4 5 vamos a unir 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 1 1 2 3 y con ese serían cuatro arcos lazada y en este arco hacemos de nuevo un abanico ajustamos hacemos tres puntos altos 2 cadenas 3 puntos altos dependiendo su estambre si ustedes ven que aquí con cuatro cadenas o con tres les queda bien pueden variarle para que no les quede este espacio ahora hacemos por ejemplo aquí vamos a poner ahorita cuatro cadenas a ver cómo se ve aquí le puse tres cadenas a cada arco y ven que nos queda como jalado nos queda mucho mejor aquí más parejito ahora pueden probar con cuatro cadenas a ver qué tal les queda si ustedes quieren que les quede grande la flor pueden usar si están usando el hilo cristal lo pueden hacer con doble hebra 1 2 3 4 vamos a ver con cuatro cadenas como nos queda 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 lazada y hacemos nuestro abanico con cuatro cadenas lo que nos queda mucho mejor ya ustedes deciden ponerle 5 o 4 dependiendo como vayan viendo ustedes su tejido no voy a terminar toda la vuelta y regreso cerramos nuestra vuelta en la tercera cadenita conjunto deslizado conjunto deslizado pasamos al centro de nuestro abanico yo lo he trabajado con cuatro cadenas en cada arco vamos a pasar al centro y hacemos nuevamente el abanico dos cadenas tres puntos altos dos tres y cuatro cadenas unimos en esta parte uno dos tres cuatro unimos con medio punto 1 2 3 y 4 ustedes disculparán el ruido pero están trabajando con la vecina de al lado dos tres y cuatro y así continuamos cerramos la vuelta y le vamos a dar a nuestro cuadrito las vueltas con el color azul o en este caso si ustedes lo hacen de un solo color le van a dar las vueltas que ustedes necesiten mi cuadrito lo voy a dejar con tres vueltas de color azul aquí dejan un pedacito y lo esconden entre el abanico vamos a tomar la medida empiezo a unir nuestros cuadros el primer cuadro lo necesitamos completo el siguiente cuadro lo necesitamos con un lado que no esté terminado por ejemplo aquí a apenas inicié lo que es el abanico de la esquina y si es desde esta parte para empezar a unir de la esquina hacemos una cadena y vamos a tomar nuestro cuadro para unirlo de la esquina con medio punto hacemos una cadena lazada y tejo los tres puntos altos 2 y 3 hacemos dos cadenas y vamos a unir este es el cuadro que tengo completo vamos a unir en este en este arco con medio punto dos cadenas y regresamos al cuadro que está incompleto con medio punto dos cadenas y vamos regresando al cuadro completo dos cadenas y vuelvo al cuadro incompleto dos cadenas y medio punto esto lo hacemos hasta llegar a la esquina dos cadenas y medio punto dos cadenas y medio punto dos cadenas y medio punto y medio punto dos cadenas y medio punto dos cadenas lazada regresamos a la esquina y hacemos tres puntos altos una cadenita y unimos de la esquina una cadenita y regreso a la esquina para terminar nuestro cuadro tres cada árbol teico este trono con una cadena la consola cierro con punto deslizado y aquí cortamos dejando un pedacito para poder esconder bien detrás de los abanicos seguimos trabajando más cuadros para unirlos es muy sencilla la unión el siguiente cuadro igual vemos de cuántos lados vamos a hacerlo igual unimos aquí y al llegar a esta parte lo vamos a unir de la esquina aquí del centro donde unimos los los dos abanicos y terminamos nuestro cuadro el siguiente cuadrito que unamos aquí pues vamos a ver que tenemos que unirlo de este lado y del cuadro que unamos aquí de este lado para unir el tercero empecé la última vuelta en esta esquina trabaje al llegar a esta esquina uní igual que unimos el segundo cuadro y aquí lo único que vamos a hacer es terminar el cuadrito plazada hacemos aquí tres puntos altos 1 2 hacemos una cadenita que vamos a unir con medio punto aquí donde tenemos la cadenita que hicimos para unir al otro cuadro y hacemos medio punto una cadena lazada regreso a la esquina hacemos los tres puntos altos y terminamos nuestro cuadrito unimos aquí y escondemos muy bien nuestro hilo vamos a unir el cuadrito número 4 les muestro que empecé la última vuelta en esta esquina vamos a unir en esta parte lo vamos a unir así como unimos el segundo y el tercero y al momento de llegar aquí regreso con ustedes según exactamente igual por eso es muy sencillo muy fácil bueno miren aquí únicamente hacemos una cadena una cadena y debemos dejar esta esquina esta y esta otra para poderla unir aquí aquí al momento de terminar todos estos lados cerramos la vuelta del cuadrito que hacemos una cadena y unimos con medio punto una cadena y unimos con medio punto dos cadenas y medio punto dos cadenas y medio punto dos cadenas medio punto no les muestro vean qué bonito vamos a unir vamos a unir exactamente aquí le llegué a la esquina del cuadrito hice los tres puntos altos y voy a hacer una cadenita y la vamos a unir con medio punto una cadenita lazada y hago los tres puntos altos dos cadenas y las vamos a unir en este cuadrito dos cadenas y unimos cuando ya tengamos planchado con pasando vapor se va va se va a ver mucho mejor continuamos así terminamos así terminamos la esquina y cerramos en esta parte comenzamos vamos a continuar con nuestro chaleco el chaleco en total son 33 cuadritos de ancho de ancho tiene siete flores cada uno de los cuadritos mide 14 centímetros tenemos una aquí está la orilla tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 ese es el ancho que tiene el chaleco ahora vamos a unir y les voy a enseñar cómo vamos a acomodar para que nos quede nuestra parte de la manga y dónde vamos a meter el brazo continuo miren aquí yo doble mi pieza nos va a quedar uno de los cuadros nos va a quedar así del lado aquí lo que sería la cadera aquí tenemos uno y dos este nos va a quedar libre que es para la parte de la espalda hasta ahí tenemos de este lado no he acomodado ningún otro aquí ya puse dónde va a ir lo que es se podría decir lo que es el tirante lo que va en el hombro esta parte yo la dejé aquí para lo que es el aumento para la parte de abajo de nuestro brazo así que ahora necesitamos vamos a poner aquí una florecita que va a ir abajo y después vamos a unir otra encima primero formándoles la forma del cuadro en color azul esta va a ir aquí va a ir unida en la de abajo y en la de abajo de este lado vamos a unir nuestro cuadro nuestro último cuadrito tiene que llevar una vuelta menos en la quinta este miren como como de aquí aquí tenemos un cuadrito entonces qué vamos a hacer ponerlo así para unir este cuadrito lo tenemos que unir con una vuelta menos porque vamos a unir de esta esquina de esta y de este cuadrito que ya tengo unido también vamos a utilizar las esquinas en el vídeo ya les mostré cómo unirlos pero aquí les voy estoy mostrando cómo acomodar las piezas para que quede la forma de un chaleco y empezamos tengo mis tres puntos altos voy a hacer una cadenita y vamos a meter aquí y este gancho es del tres y medio tres y medio de de metal una cadena lazada si ustedes se ocupan un cuadrito más para lo que es esta parte de aquí del tirante que sean ustedes más gorditas o de gusto más grande pues le colocan un cuadrito más lo mismo para la parte de enfrente y de la espalda ustedes tienen que ir acomodando sus cuadros como mejor les vaya quedando de tamaño dos cadenas y unimos siempre con medio punto ustedes hagan sus florecitas igual y después les dan las vueltas de vueltas de del color que le vayan a agregar para hacer la forma de cuadro aquí vamos a unir cadena y unimos aquí no me gusta que no tome las dos cadenitas por eso encuestamente el gancho y como no veo de cerca así se me dificulta una cadena regresamos y vamos a trabajar todo el abanico y este lado del cuadro al llegar a llegar a la esquina volvemos a unir de esta esquina del cuadrito que está abajo vamos a voltear para poder unir muy bien con el otro con las otras esquinas vamos a voltear así está así porque lo desbarate para mostrarles cómo unirlo yo ya lo había unido de este lado pero quise mostrarles de qué manera se veía sin hacer todavía esta parte también pueden hacer los cuadros más grandes agregándole una o dos vueltas más de de red con el abanico en la esquina van a trabajar un mantel les voy a dejar unas fotos para que vean qué bonito se ve qué bonito se ve con todo todas las flores pueden hacer un mantel y este una cadenita y medio punto una cadenita se tejen los tres puntos altos y terminamos nuestro cuadrito y aquí ya para terminar unimos con un punto deslizado procuren dejar un pedacito de hilo más aquí me quedó muy poquito y ya este hilito lo van ustedes es bajando les estaba subiendo llevo dos vídeos que les subí como es como tejer el cuadro y como unirlos pueden hacer lo que quieran con con este cuadrito está muy bonito este también aquí en esta parte de aquí arriba siempre les dejo el enlace bueno algunas veces se me olvida ponérselo pero por lo general se los pongo en el primer comentario del vídeo o en la descripción del vídeo ahí les dejo como siempre que escondan el hilo jalen un poquito entonces así es como nos quedó y esto ahí en la parte de sé que les debo muchas fotos de los de unas blusas que tejido pero realmente no no he tenido tiempo y como luego las doblo y las guardo sigo otro proyecto tengo cosas que hacer ahorita los muchachos están con clases aquí en casa ya están grandes están en la universidad pero aún así me gusta atenderlos estar con ellos ver que hagan sus tareas darles de comer bueno bueno aquí tenemos esta parte y esta parte les decía que si quieren ustedes un cuadrito más pues así como tengo este cuadrito del lado ha sido dobladito ustedes lo ponen en la parte de aquí arriba obviamente van a tener que agregarle otro más acá en la en la espalda en la espalda alta para qué les quede bien cubierto ahora aquí vamos a hacer lo mismo que hice aquí como les dije vamos a poner los dos cuadritos los vamos a unir y este lo vamos a unir de los que están atrás bueno ya tengo las las dos partes de los tirantes de nuestro chaleco ahora tengo un cuadrito que lo vamos a unir aquí lo vamos a unir de esta esquina de esta esquina de la parte de atrás de aquí y también de este recuerden que tenemos que dejar una vuelta sin tejer listo a este es el cuadrito que nos va a quedar en la parte de la espalda y abajito del cuello bueno aquí ya tengo armado lo que es el chaleco todavía nos falta hacerle el acabado hacerle todo lo que es la orilla en la parte de abajo atrás del cuello toda la parte de aquí de lo que es la lo que sería donde va nuestro brazo así que continuo continuamos voy a trabajar lo que es la orilla que va en la parte de enfrente para nuestro chaleco y rodear lo que es la parte del cuello y la parte de la de la orilla de atrás toda la parte de que es la el chaleco vamos a tomar nuestro hilo voy a trabajar la orilla con el mismo gancho con el que tejí los cuadros que es el tres y medio de metal así que vamos a empezar podemos empezar en cualquiera de los de los espacios empiezo vamos aquí a unir nuestro hilo hacemos 3 cadenas tenemos el primer punto alto lazada hagamos tres puntos altos una cadena aquí ustedes van a ustedes van a probar si con una cadena les queda la separación o le ponemos dos cadenitas eso ustedes lo van a ver dependiendo el grosor de su estambre y la forma de tejer de ustedes bueno le puse aquí dos cadenas lazada y en este espacio hacemos 4 puntos altos 4 puntos altos ustedes disculparán a los perritos de mi vecina son un poquito ruidosos miren aquí tenemos con dos cadenitas tiene 5 chihuahuas imagínense y los chihuahuas que son bien escandalosos miren va dos cadenitas lazada ahora en esta parte bueno seguimos tomando nuestro hilito para para esconderlo aquí donde tenemos el abanico hacemos un punto alto en este espacio hacemos dos puntos altos y en este abanico hacemos un punto alto ya vieron cómo se trabaja todo el cuadro todo lo que es la en cada en cada red hacemos cuatro puntos altos y dos cadenitas de separación al llegar a la parte del cuello haremos estos dos cadenas lazada en el último punto alto dejó un punto alto en el centro del abanico dos puntos altos y en este espacio hacemos un punto alto ahora vamos a inclinar nuestros puntos altos y de la forma en que queden así vamos a hacer medio punto en el último punto alto ahora desde aquí hasta llegar a esta parte vamos a hacer lo mismo dice aquí medio punto vamos a hacer en estos vamos a hacer uno 1 2 3 y 4 pasamos al siguiente arco 1 2 3 y 4 y 4 terminamos aquí al momento de llegar aquí pues vamos a hacer lo mismo que el que hice en esta parte en este punto alto hacemos medio punto lazada vamos a hacer en qué parte hicimos el punto alto lo hicimos acá enfrente aquí hacemos un punto alto 1 1 2 y 3 pero ya tenemos el cuarto con este entonces nos queda 1 2 y 3 pero ya tenemos el cuarto con este entonces nos queda igual punto lazada continuamos como les indiqué y ahorita que esté yo aquí en lo que es la esquina la parte de abajo ya les indicó como hacemos aquí para voltear en la esquina es la parte de abajo del chaleco hacemos dos cadenas lazada y vamos a hacer nuestro abanico tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos dos cadenas y hacemos en este arco hacemos cuatro puntos altos voy a cerrar la vuelta vamos a hacer lazada y en la tercer cadenita vamos a tomar nuestra hebra y sacar cerrando todo así quedamos en el centro de los dos estén en medio de los dos cuadritos vamos a levantar aquí tres cadenas lazada vamos a hacer cuatro puntos altos una cadena lazada pasamos al siguiente espacio y hacemos tres cadenas lazada y en esta vuelta que es la número dos llegué a la parte del cuello aquí voy a hacer una cadena lazada y voy a tejer estos dos puntos altos 1 1 y 2 vamos a unir con medio punto y miremos toda la orilla haciendo medio punto como hicimos en la vuelta anterior y al momento de llegar al otro extremo hacemos lo mismo que tejí aquí y así terminamos toda nuestra toda nuestra vuelta bueno aquí corte aquí corte mi estambre fueron dos vueltas y dos vueltas de medio punto aquí en la parte del cuello ahora escondemos muy bien este hilo les muestro cómo queda si lo quieren ustedes más cerradito lo que van a hacer es que a la altura del escote van a continuar esta puntada pero únicamente lo harían aquí y se regresan trabajan toda la parte de abajo y regresan aquí voltean el tejido y regresa yo lo voy a trabajar y ya les muestro cómo queda es la última vuelta que hagan que les quede con los del lado derecho ya ustedes ven que tan cerrado lo van a querer de aquí si le van a poner botones o lo van a dejar únicamente abierto con un botoncito aquí en la parte de lo que es el escote del busto y en la parte del brazo van a trabajar lo mismo miren le di dos vueltas es exactamente igual la misma puntada y en la parte de aquí abajo disminuyen con medio punto aquí donde tenemos la la unión de los dos cuadros le trabaje así los puntos así nos queda nuestro chaleco para talla mediana o talla chica ya para más grande y extra grande tienen que darle más vueltas a su cuadro este cuadro que yo realicé mide 14 centímetros le van a poner un ojal al chaleco y un botón que combine con su estambre eso es todo y tenemos ya listo nuestro chaleco les dejo unas fotos al inicio del vídeo y voy a agregar la parte de cómo tejer el cuadro y cómo unirlo muchas gracias y hasta pronto y